Hubo un jugador que ayer marcó un doblete, después de haber tenido la oportunidad de ingresar de cambio, el jugador catracho Carter Boden marcó un doblete y lo tenemos a través de la línea telefónica. Carter, cuéntanos qué ha significado para ti marcar dos goles en el debut de la máquina en este partido frente a la Real Sociedad. Buenas tardes y gracias por tomar nuestra comunicación. Muy buenas tardes, Carter Boden. Me siento muy orgulloso de haber notado esos doblete y creo que este es solo un comienzo, este es el comienzo y vamos por buen camino y creo que el camino vamos a traer a las buenas cosas, sinceramente yo. Así es y te felicitamos Daniel porque sabemos que fuiste ese protagonista del partido, abriste el marcador y sentenciaste el resultado. ¿Qué te dijo Justín Campos? ¿Qué te dijo este nuevo director técnico? ¿Cómo has visto el trabajo ahora sobre este cambio de entrenador para la máquina? No, pues el profe siempre me ha dicho que he enfocado, que ya va a llegar el tiempo y que los goles van a llegar y hay que preservar las cosas y eso fue lo que me dio la confianza y todo fue siempre más la confianza en los entrenamientos y todo, pues entonces entré con confianza y mis compañeros me respaldaron también, entonces todo lo importante fue. Estamos viendo tu primer gol, cómo prendes la pelota dando la vuelta en el área y encontrando la red, describinos cómo lo viviste en la cancha, cómo se dio ese primer gol. La verdad, ni sabía que había entrado, solo le pedí por pegarle, pues para salir del profe siempre decimos que hay que terminar la jugada, ¿no? Entonces, antes de, yo creo que antes de que fuéramos el viernes estábamos practicando, yo creo que volea, el profe lo estábamos en los centros y estábamos practicando de volea, entonces yo creo que eso me ayudó bastante también, ¿no? Y Daniel, comentanos algo, hubo también muchos impedimentos, la cancha, el clima, algunas jugadas también de la Real Sociedad, ¿qué fue lo más complicado del partido que vivieron ustedes también con esta victoria de arranca del torneo? No, pues, la cancha no nos afectó nada, nada nos afectó ahí, entonces no tenemos que encontrar excusas para nada, entonces yo creo que no había nada de excusas ahí, creo que hicimos las cosas de la mejor manera, solo nos faltó el gol, creo, y llegaron los goles. Te vi celebrando como Carlos Pavón el segundo tanto, contame a qué se debió eso, alguna promesa, una referencia de tu parte, una admiración, ¿por qué lo hiciste? La verdad que yo admiro mucho a Pavón, entonces, yo he hablado chateado con él también y todo eso, pero la verdad me gusta ver, antes de los partidos siempre miro los videos de él, entonces me motiva más para hacer. ¿Qué te ha dicho Pavón? ¿Qué te escribe, Carlos? ¿Qué te dice? No, pues, no más me dice que siga así, rompiéndola y que no la baje. Y también, Carter, que nos digas un poco de ese partido de Motagua, otro escenario, ¿no? Porque sabemos que también tras esta victoria el profe Justin Campos ahora tiene ese mismo chip de darles confianza a ustedes, más en tu caso, siendo un joven que ya diste un doblete, ¿cuál es el mensaje que en este instante se maneja ya para el siguiente partido contra Motagua? Fíjense que no la escuché bien. De cara al partido contra Motagua, Carter, ¿a qué apuntas este doblete? ¿Sientes que te puede llevar a ser titular? ¿O crees que entrando de cambio podrías igual que esta vez cambiar el resultado del partido? No, es que el profe es que manda ahí, yo no sé nada, el profe es que manda ahí, entonces, cuando él me mete, yo entro a hacer lo mío, ¿no? Si me mete titular, bueno, trato de hacer mis golias, trato de hacer las mejores cosas adentro de la cancha, ¿no? Entonces, si me mete titular, igual, no de cambio, igual. Un mensaje que le quieras, y un mensaje que le quieras dar a la afición para este torneo, a que también confíen y que los apoyen siempre. Bueno, el mensaje que le quiero mandar, que siguen confiando en nosotros, que este torneo creo que es nuestro torneo y vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Muchas gracias, Daniel, muy gentil de tu parte, para tomar nuestra comunicación. Ok, muchas gracias. La palabra de Daniel Carter Boden, el hombre que marcó un doblete en el debut de la España frente al equipo Real Sociedad en Tocóbalo, hemos tenido en vivo, aquí en Deportes TBC Noticias.